Al contrario de lo que muchos creen, la Buenos Aires de hoy también tiene su propia fauna nativa. Sí señor, claro que sí. Ahí están las palomas para certificarlo. Palomas, siempre en grupo, plumíferes y bípedas. Las palomas están dotadas de un gran sentido de la orientación. ¿Sabrá esta paloma dónde queda la calle Talcahuano? Parece que no sabe. O por ahí no quiere hablar conmigo. Pero sí, más allá de su GPS incorporado, al ver volar a las palomas no puedo evitar preguntarme en qué piensan. ¿En qué piensan las palomas? ¿Tendrán conflictos existenciales? ¿Problemáticas ambientales? ¿Qué le preocupa a las palomas? ¿Qué comemos hoy, dirá una paloma a otra? ¿En qué andas paloma? ¿Qué piensan las palomas? ¿Serán estos algunos de sus pensamientos? Tanto hablar de aves y ya me dieron ganas de comer. Me parece que me voy a aclarar un pollito con... No es nada personal, ¿eh? ¿Está todo bien? Bueno, chau, nos vemos en Disney, ¿eh? Chau, Mabel. Chau, Sandra, nos vemos. Chau.